Prepárate para un fin de semana frío, con temperaturas que pueden llegar hasta los menos 10 grados. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, informó que debido al Frente Frío número 23, en conjunto con un canal de baja presión y un chorro subtropical, la Ciudad de México y otros estados tendrán un ambiente gélido desde este viernes y hasta el domingo. Por las bajas temperaturas, la dependencia llamó a la población a protegerse y cuidar la salud. A través de un comunicado, la Conagua indicó que las temperaturas mínimas se presentarán en zonas altas de los siguientes estados. De menos 10 a menos 5 grados en Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados en Aguascalientes, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, La Xcala, Veracruz y Zacatecas, y de 0 a 5 grados en Baja California, Ciudad de México, Michoacán y Tamaulipas. Para la Ciudad de México, se espera que el termómetro marque entre 3 y 5 grados el sábado y de 5 a 7 grados el domingo. En ambos días, la temperatura máxima no será mayor a 23 grados. Además de advertir por las bajas temperaturas, que provocarán alerta amarilla en varias alcaldías, las autoridades hicieron las siguientes recomendaciones. Usar ropa abrigadora, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, ingerir alimentos ricos en vitaminas A y C y no dormir con fogatas o estufas encendidas. También se pronostican lluvias intensas y fuertes, con posible caída de granizo, que afectarán principalmente a los estados de Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Campeche, Hidalgo y Oaxaca. UNO TV UNO TV UNO TV UNO TV UNO TV UNO TV UNO TV